Un arco iris de color Así entendía esto el amor Todo brillaba bajo el sol Hasta que un lunes se nubló Después un avioncito de papel Se destrozó contra el mantel Lo cogí y leíto adiós Escrito en él No quise ser tu dueño Solo vigilar tus sueños Ser el guardián de tu sonrisa Pero tú tenías prisa Y poco a poco te cansabas Hasta cambió el color de tu mirada Entonces supe que todo quedó en nada Música Un mes de mayo, un mes de abril No sé qué tren fue el que perdí No te supe hacer feliz Pero estas cosas son así Luego llegó la despedida Te pregunté por qué me dejas Ya me contestó Por tu tristeza No te supe hacer feliz No te supe hacer feliz Me contestó Sobre el sol No te supe hacer feliz Me contestó Los minutos Se despues No 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 Me contestó No No